Hola familia, estos son los ingredientes para elaborar rocas de chocolate tipo crunch. También os lo dejo en la cajita de información. Hemos fundido el chocolate en microondas durante un minuto en intervalos de 20 segundos. También podéis fundirlo a baño maría y vamos a ponerlo en un bol más grande para incorporar y mezclar con el arroz inflado. Yo para esta receta le he puesto arroz inflado con chocolate y podéis sustituirlo por arroz inflado sin chocolate, agregándole también frutos secos como por ejemplo nueces. Y ahora con ayuda de un boleador como este de 3 o 4 centímetros de diámetro vamos haciendo nuestras rocas. Cogemos, presionamos y ponemos huevos. Y así hasta tener todas nuestras rocas terminadas. Una vez que las hayamos puesto todas en la bandeja, las llevaremos a la nevera durante 30 minutos. No más, pues no debemos conservar el chocolate en nevera porque su mayor parte es grasa. Y la grasa absorbe sabores y olores que tengamos en nevera. Además, el chocolate a menos de 18 grados pierde todo su sabor y aroma. Ahora lo vamos a llevar a la nevera y lo tendremos 30 minutos. Pasado este tiempo lo sacamos y lo conservamos fuera de la nevera en un lugar seco y fresco y preservado de la luz. Ahora vamos a darle un toque decorativo con polvos dorado comestible. Esto es opcional. Y ya tendremos lista nuestras rocas de chocolate con arroz inflado. Espero que os haya gustado esta elaboración. Si es así, regaladme un me gusta. Y os invito a que os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para que youtube os avise cada vez que suba un vídeo. Gracias por ver mi canal.